Vale, pues continuamos con The Legend of Zelda The Twilight Princess Randomizer Y bueno, esta vez me he venido arriba, digo voy a hacer directo en Twitch No voy a hacer ni puto caso al chat, vale, voy a seguir a mi bola Y continuamos, conseguimos en el episodio anterior todo esto que vais a ver El arco, las botas, el boomerang, el candil que debería ir a rellenar Y tenemos tres saquitos de bombas que es más que suficiente Debería vaciar uno, como bien dije en el episodio anterior Para poder llevar las bombas insecto Me voy a transformar en lobo, ya que llamar a Epona sería más fácil Si tuviera el silbato, cosa que no tenemos Pero tendremos en algún momento Vale, por aquí que hay Hay algo interesante, hay un cofre ahí ¿Se puede hacer el truque? No creo, ¿no? Tipo, me subo aquí Esto me lo estoy inventando, no es truco ni es nada Pero si me pudiera subir aquí igual, podría hacer un salto épico Pero no va a suceder, ¿no? Aquí no había un bicho En el original Seguramente no Vale, pues nos piramos, vamos a empezar a hacer cositas Sobre todo con el candil Candil que usamos, no sé si en la cueva de aquí Pero deberíamos empezar a usarlo en más sitios ¿Dónde? Pues por ejemplo Ah, en la cueva esta oscura Que en el vídeo no se vio ni mierdas La cueva de Lanayru Debería bajarme un poco el volumen Seguramente sí, ¿no? A ver Está al 37 y aún así me estoy reventando Y debería estar al 50 Para que vosotros lo escuchéis más o menos bien Bueno, lo voy a dejar esta vez Al 43 Tampoco hay mucha diferencia Vale, aquí había una cueva La cual había cofres Y te lo compro Pero no teníamos el candil Candil es clave ahí Porque hay un cofre Que se consigue con el candil Por cierto, hay que rellenarlo Que no se me olvide Y hoy vamos a hacer templos Hoy sí que sí Intentaré hacerlo menos dos Lo que pasa es que de los templos de este juego No me acuerdo ni mierdas Pero Hay que completarlos ¿Por qué? Porque después de cada templo Hay un evento en Kakariko Vale Creo recordar Aquí no estaréis viendo ni mierda Pero No importa Vamos para Dante Mirad el minimapa Que es precioso Voy a ir dejando antorchas En este juego Hay doble defensa Porque que yo recuerde No Estaría guapo Eso sí es verdad No había hadas tampoco ¿No? Grandes hadas Por así decir Estaban los Los espíritus La Nairu y de tal Vale, era aquí ¿no? O igual no ¿Qué estoy haciendo? Vale El puto mando De repente Se pone a controlar El PC No entiendo nada Vale, aquí no parece haber Dos antorchas ¿No? En esta sala igual Sí, aquí sí Vale, aquí hay cofre Así que lo he dicho Si os está molando La serie Pues agradezco los likes Que he visto que os pasáis Y no habéis dejado Leak en ninguno Hostia La espada maestra A tope Ahora posee La luz De Taiyo Taiyo ¿Quién coño es Taiyo? Taiyo Juan Ah, se vuelve amarilla La luz Vale Y se puede usar En el crepúsculo Eso está bien Para cuando vayamos Al crepúsculo Pues yo no veo Que se ponga La luz distinta Vale De aquí nos podemos pirar Pero había un sitio Aquí Que era para salir ¿No? Directamente Pues nada Tenemos todas las mejoras De espada Nos faltarían cositas Sí que es verdad Para Completar el juego Como La bola El gancho Todo eso ¿No? Así que ese es el objetivo De hoy Vamos a seguir Eh Ahí hay un Fantasmico Pero hay que seguir Buscando sitio Donde usar El candelo Primero que nada Vamos a ir a recargarlo Recargarlo Era aquí ¿No? Aquí no venimos Quiero ver Que esté todo bien En el OBS Ah no Esto es el Templo De Del tiempo Aquí no hacemos Nada todavía Era en otro lado Vale Nos piramos Aunque aquí No había un Bicho Tipo ahí arriba Vale Son bombas Entonces Melapela.com Nos teletransportamos ¿A dónde? Acá Vale Igual El micrófono No me estaba Enfocando bien Vale Ya estaría Faltaría ponerme el tracker Por aquí en pantalla Para tenerlo accesible Tipo así Y vale Let's go Let's go ¿Dónde estaba el cofre? Aquí ¿No? Ah ya lo abrimos Vale Pues ya que estamos aquí Vamos a hacer el templo No sin antes Recargar el El candio Que me da como toque Llevarlo vacío Aparte no tenemos tarros Para Llevar aceite Oh Has echado aceite Y a este pobre pajarito Pues no le vamos a timar ¿No? Le vamos a dejar ¿Cuánto pide? 20 rupias ¿No? Era Vale Pues ya está Vamos al templo Que ya tenemos arco Me voy a quitar Esto para no gastar Sin querer Y que más había que usar En este templo El boomerang La idea de los randomizers Es eso Cuando tengas Ya los ítems Para poder hacer templos Te los haces Cuando no Pues te jodes Y a buscarlos Aquí había como Muchos monitos ¿No? Vale No había un cofre Por aquí En una de estas No Lo habré soñado Es muy posible A ver ¿Qué hay aquí? Igual es ahí arriba Pim Pim Bueno Ya que estamos Miramos Si no ¿Para qué está Esta plataforma Aquí Si no hay cofre Tiene que haberlo ¿Veis? Bombitas Mano Podría ser peor Oh enemigos Bueno ya tenemos La espada maestra A tope Poca broma Y el escudo Iliano Me la agarras Con la mano Oh no El monito Está feliz Es una monita Uso el boomerang Para no gastar flechas Así de tacaño Soy Y eso que tenemos 60 Prácticamente A ver monito Espérate Aquí no había un cofre ¿No? Tipo aquí A la izquierda No Me he confundido Con la sala principal Que sería esta Es allí Al fondo Donde hay un cofre Efectivamente Vale Tenemos al señor Monito aquí Haciendo de las suyas Aquí había bombas También Pero se usaban Los insectos Estos ¿No? Pum A ver ¿Qué hay aquí? Dame Que se yo El gancho Oh Un bicho Una cochinilla Una cochinilla Será tu prima Vale Pues ya tenemos Un nuevo bicho Para maripola Y ese cofre Lo podemos bajar Con el boomerang ¿No? Era Bueno Bueno Espectacular Oh Es la brújula Esto nos indica Los cofres ¿No? Me sirve Esto Si encendemos Las antorchas Se sube el puente Pero vamos a ir Por aquí ¿No? En principio Al monito Haz lo tuyo ¿Y el monito? Se ha bogeado El mono Si Esto ya lo he visto Que le ha pasado A más gente Que el mono Se de mierda De repente Decide Que es buena idea Ir por la pared Así que toca Que resetear La zona No sé Si pasará Solo en el Randomizer O en la versión De RenQ También Pero bueno Vamos por partes Vamos por aquí En verdad Me da igual ¿No? Ah no Aquí hacen falta Dos monos Y aquí Solo uno Let's go Vale En esta sala Está la ucayaya Eh Espérate Pensaba que eso No iba a explotar Pero si iba a explotar A ver Que nos das Joder Esto seguramente Salgan en el Tales of the Kingdom En una versión Más antigua Porque como veis Tienen Similitud Con la estatua Esa que salía Pintada en el trailer Digo similitud En cuanto a Morfología Que luego hayan Evolucionado A pájaro Feo Es otra cosa Vale Aquí si no teníamos El candil Nos comíamos Tremendo por un gao Ah Un bicho Vale Si voy por ahí Que hay Eso para empezar Una plataforma Que te lleva para allá Pero puedes ir por aquí Igualmente Claro Aquí en verdad No se lo que hay Esto te lleva a otra zona Y seguramente Hagan falta Muchos más monos Para hacer esto Pero No se Nos aventuramos Si Tiene toda la pinta De que necesitamos 80 monos Aquí ¿Por qué no gira? Oh no Ah claro Necesitamos Laves Espero que haya Aquí una Ah Me he dejado Un cofre Ahí en la En la entrada Bueno Hacemos esto A ver Aquí había que Bajar por un sitio En específico Pero bueno Este bicho Es inmortal ¿O qué? ¿Será por aquí? Sí Vale Otro monito liberado Ya tenemos Ya tenemos dos Con dos es más Que suficiente Para Para cruzar Al otro lado De las salas Central No se si en el Original Seguramente Si En el mapa Ostras Pusieron los puntos Rojos Vale Cague A ver ¿Subes o qué? Los templos En este juego Si que eran Largos de narices Yo recuerdo Rallarme en un templo Y dejarlo ahí Varios días Espero que no me pase En el randomizer Si no ¿Veis? Por eso Está siempre bien El saberse Los glitches Los truquis Si te puedes Esquipear un templo Perfecto Y tú vas a pillar Vale ¿Dónde está el cofre De aquí? Aquí Una llave Que casualmente Podría ser Para esta zona Vale Pues ya la voy A gastar aquí Let's go Aquí hay otro mono Muere el perro Aquí no sé Cuántos enemigos hay Vale Aquí hay un cofre Según el mapa ¿Dónde está? ¿Está ahí Ahí detrás O arriba? No veo Estará arriba Vale ¿Qué hay que hacer aquí? Serious question Ah Es por aquí Bueno Se nota Que tengo mucha idea ¿No? Del Del templo este Han caído los dos Sí Vale Escucho mono Está sufriendo Quiere que le salvemos Vale Esto sería tan fácil Como plan Y plan Y te aplauden En plan Lo has hecho perfecto Vale Y aquí Tiene que haber un cofre Where is the cofre? Allí Oh wow Vale Vale Pero aquí Poco más podemos hacer Porque no tenemos Más monos Y este ¿Qué hace persiguiendome? No me pegues Esto giraba solo Porque hay viento aquí Eso está guay Al monito Vente para aquí Ah No tenemos llave aquí Cagamos Fuertemente Yo creo que En la versión De Wii U El HD Llegué hasta aquí Y este cofre Me dio un sello De esos Y lo dejé Y dije A mí no me vas a dar Cosas para el Miiverse Que encima Está cerrado Cabrones Aquí cofres Bajo el agua No va a haber ¿No? Porque En estas alturas De juego No había Las botas Vale A ver Cómo hacemos Ahora ¿Eh? ¿Será por ahí? Quiero el cofre Quiero el cofre Ah Claro Aquí había que hacer La Z Pero era De allí Aquí O de aquí Allí Y esto Tiene que ser Una llave Pequeña Ah no En la llave Del boss Estaba aquí Todo el rato Si lo que pasa Es que el boomerang Te lo darían Mucho más tarde Vale Esa puerta No la puedo abrir No puedo hacer un reset Como lo haría En cualquier otro celda A ver Por poder se puede Pero No es recomendable Pues nada Nos vamos Por el otro lado Ya volveremos Aquí Very random Eh no había dos monos No No hay dos monos En serio Pues vamos Por delante ¿No? ¿Eh? Oye ¿Por qué no está subiendo Ahora? No subían Uno por uno Suben todos a la vez Ok Vale pues Cofre Si es una llave Me vuelvo Eh Mapa de la mazmorra Ok Aquí faltan monos ¿No? Para esto Si Y ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Porque este mono De mierda No quiere Impulsarme Ahí Dice que vaya Por ahí Pues vamos Por ahí Yo que sé Algo me he tenido Que dejar Eso está clarísimo Pero es que Por aquí No veo yo Que haya una llave Pequeña A ver Miramos mapa Claro Podría haber avanzado Hacia el norte ¿No? Y luego por el otro lado De hecho No sabía Ni que había Allí Otra sala Vamos para allá Vamos para allá Let's go Y este es el primer Templo Que es el más fácil De todos Diréis ¿En serio? En serio Vale Vamos por acá A lo hora Oye Es que mueren De una hostia Con la espada maestra Ah bueno Que hay una araña Aquí Muéranse Vale Era por aquí Todo el rato Así como Respuesta A vuestras dudas Y aquí hay otro mono Where is the monkey? Vale Tenemos ahí Una bombita De esas Bombiaraña Bonchus De toda la vida Que habría que lanzar ahí Pero Tenemos la comodidad De dos puntos A hacer así No he randomizado La música Porque tenía Tenía Cague De que se vuelva a petar Y el petamiento Que hubo En la primera serie Que salió fail Es porque No había activado Un hack Que viene En el emulador Que hay que Acelerar Del juego Vale Si no Te va así De mal No entiendo Por qué Porque este juego No es que sea Aquí un juego Que te requiera Una gráfica 4000 Pero La emulación Es así Y ahora va Perfecto De hecho La anterior Lo dejé Por Tanto por el fallo Ese que hubo Del cargar La RAM Como por el tema De los pillamientos De audio Vale Esto Cagamos Pues mira Hacemos así Ya está Agua Guau Un monito liberado Aquí ya no hay más Que hacer Que me da el hipo Tú Venga Let's go Aquí sinceramente Pues me encantaría Hacer un reset Y aparecer Al principio Del templo Que es lo que Haremos todos A ver aquí Cuidado Esto puede salir Muy mal Pero también Puede salir Muy bien Y ha salido Muy mal No pasa nada Somos Link Ah vale Ya sé lo que falla Ya sé lo que falla Ya Y estaréis ahí En los comentarios En plan Es que no le sabes Si le sé Si hay que hacer El saltito Con la espada Lo que pasa Es que al hacer Esto se la guarda Al cabrón Esa es ¿No? Cámola Tremendo skip Así que lo he dicho Dejaros un like Cabrones Que veo que os pasáis Por los vídeos Pero Preferís comentar Antes que dejar Un me gusta O compartir Y ya os tengo calados Ya sé quiénes sois Let's go En verdad He puesto En el tracker Lo de Los trozos Del escudo espejo Pero no tengo yo Claro si Si en verdad Los tengo o no Aunque no hacen falta ¿No? Aunque claro Si tiene los trozos Del espejo No habría Este templo De tal ¿No? A ver La arañita Que va a caer No había una araña Ahí para Joder Vale Otro manito Está fácil Vale Ahí hay un cofre Lo he visto Te lo ponen En la cinemática Para que te pispes 20 bombas De shit Joder No había que conseguir Un token De madera Que tenía Este mismo aspecto Oh no Enemigos Esto es muy como La intro De Wind Waker ¿No? Cuando está ahí La La chica Está colgada Y va hasta A salvarla Y ven En los Bokoblons Vale Ya tenemos Dos monitos Útiles ¿No? Ahora si Nos pueden llevar Al otro lado Lo malo De esta serie Va a ser eso Que no puedo hacer Resets Por el tema De que hay que hacer El cargado De la run Y todo eso Pero yo ahora mismo Pegaré un reset Para volver a la sala Del principio Y eso en el templo Del agua Va a ser Super divertido Vale Hay que mirar el mapa Porque aquí no sé Si hay que volver No verdad En principio Tocaría el ala El ala oeste ¿No? Del templo Me he quedado Un poco en shock Porque se iba a tirar Al agua Pero ha hecho La voltereta En plan Que me he equivocado No pasa nada Vale Monito A Y ahora Monito B Ah Que solo es uno Y el otro No se podía bajar De ahí Para ayudarme A venir por aquí El perro Eh Que es esto Que es esto Que es esto Por cierto La canción De Shakira Con Bizarrap Iba por Por piqueo Que tengo dudas Todavía Gigi ¿Qué hay aquí? Oh Bombitas Que necesarias Son Las bombitas Por cierto También los cofres De los templos Pueden dar Cosas importantes Por eso Hay que hacerse Todos los templos Aparte Por los eventos Vale Tenemos el bicho Ese aquí Pero Vamos a hacer así Y a su Parla Point Com Oye Nos faltaba Un cuarto de corazón Para tener otro más Podríamos ir luego Del templo A Por la campiña De Hyrule Porque Tenemos ya el boomerang Y podríamos pillar Los corazones Que había por ahí Por lo menos Para poder tanquear Algo Desayuna con huevo Con pulpa Sin pulpa Vale Aquí hay mucho cofre ¿No? Esto te cae en la cabeza Y te mata Pero bueno ¿Qué es esto? Un small key Que no sé dónde usarla Ahora mismo Y por aquí No hay otro Allá arriba Vale Yo es lo que pega Esto Ah Vale Vale Era aquí Donde subían De una en una Vale Si suena esa musiquita Es que ya Ya no hay más que hacer Vale Que baje esto Aunque era innecesario La verdad Y cofresito Que va a ser un poquito De popo Oh La caña Ya podemos tirar la caña Esto para Ganondorf Miras que no me sirve Porque Ganondorf Por lo visto Tiene autismo En este juego Y si le tiran la caña Se queda embobado Mirándola En plan Uy Es una caña Sí Y entonces aprovechas Y le pegas Así es Ganondorf ¿No? Y ya tenemos Un cuarto de corazón más Y un corazón completo Da igual ponerlos Cuatro de corazón Que tengo ahí Porque no veis el número Vale Ahí arriba Y el monito Entonces hay que Encender esto Volve Insisto La luz del candelabro Es verde Porque así lo he decidido Yo Le puedes poner la luz En amarillo En verde En rosa Si quieres Y bueno Esperemos que Todo esto avance Os recuerdo Que estamos jugando La versión de Zelda Twilight Princess Randomizer 1.0 Vale La 1 En En Ocarina of Time El port de PC Ya van por la 5.0 No sé cuánto Y hay un montón De personalizaciones De botas Del color de la hoja De la espada Eso si llega aquí Sería la polla Pero por ahora Para ser la versión 1.1 O uno Pun total La primera De todas Que haya ya Siete colores De túnica Está bien Luego también Se podrá cambiar El pelo Porque hay texturas Para ello Ojo la postura Ahí está Pues eso Hay un Un man Que ya le conoceréis Porque en su día Hice una reacción A sus runs Para enseñaros Que hay Hay competiciones De celda Randomizer Y tal Y tal Y pues Subió una run De navidad Donde Pona Tenía Texturas De reno Y Link Tenía El pelo blanco Y gorrito De navidad Y estaba guapo Que no No se va a enganchar Con esta mierda Para que agarras Esto Bobo Que mirada Bobo Vale Vamos por aquí Y ya acabamos Esta mini zona Llenos de monos Y luego ya Podríamos ir Para arriba Vale Mini Baos Este mini Baos Pues es Una basura Tres golpes Con la espada maestra No está mal Vale Y ahora hay que derrotar A esta cosa Que deberíamos usar El boomerang Para que se trague Las bombas Pero como tenemos bombas Pues además Sí Ya está Mira el monito Todo asustado Ah bueno Que solo necesita Una bomba Y una llave Pequeña La bomba No explota Hasta que no Acaba la cinemática Ahí está ¿Y esto es una llave O que es? Vale Monito Es libre Ya solo faltan 80 monos más No recordaba Este templo Tan Tocho La verdad Es largo De narices Cuanto llevamos Bueno No mucho En verdad Vale Ahora Queda otro mono Ahí Imagino que será El boss Ese que te da El boomerang Vale Esto era por arriba Maldita sea Aquí no vine Ya No Vale 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 Ahí lo tenemos Perfecto Es libre Como el sol Cuando amanece Vale No es tan Enmonteado Algo así Me entra la paranoia Vale Y aquí What Vamos así ¿Y aquí Para qué Debería yo Venir Esto ya es Para el boss ¿No? No Aquí creo Que voy a arriesgarme Voy a hacer Un reset Después del combate Contra el mono Aquí no sé Si había que usar El arco Un principio Vale Había que hacer Placajes Nada más ¿No? Y te da Y ahora te doy En el culo ¿No? Esto puede ser Muy perf Pero no Es maltrato Animador Es que Te lo ponen De tal manera Que no puedas Evitar Mirar Ese culo De mono Easy kill Hombre Con la espada Maestra Al tope Yo creo Que Es tiempo ¿No? De que se muera El monito Ah vale Que era como Como la película Esta de alien ¿No? Que estaba poseído O sea Tenía el parásito Y te vuelve loco Las plagas Tremenda refe A Resident Evil 4 Vale Ahora este Super mono Es pana ¿Vale? Por si las dudas Soy el hada del viento Que mora en este boomerang Me ha salvado Del poder maléfico Si, si Haz todo el paripé Que vas a hacer Yo iba a decir 5 rupias Pero son 15 bombas Vale Pues tenemos 15 bombas Que son obligatorias Por lore Porque claro Si no liberas Al mono No te puedes Pasar el templo Por cierto Después de Este directo Barra Grabación Tengo que Actualizar el windows Que ya me lo está pidiendo Ah y el OBS Primero el OBS Por cierto Me gustaría Minimizar el OBS A ver Así Para tener Los botones Más a mano Y esto Igual Un poquito Para acá Esto de No tener Siete pantallas Como los streamers Es un poco Una shit Hostia Que estoy haciendo Hostias No se Que desbloqueado Pero No está mal Vale Es que no me gusta Se ve demasiado Pequeño Que leches Estoy Estoy haciendo Ahora estoy Moviendo Esta mierda Y no quiero No se que leches Ha pasado Bueno Pero no os afecta No A ver Si se os afecta Maldita sea Voy a pausar Vale Ya está Más o menos Arreglado Y yo lo que quiero Hacer es Esto pequeño Y ya está Y ponerlo Más para abajo Para poderme Mutear En casos Concretos Vale Let's go Aquí no hay monos Iba a hacer un reset En las formas Guardamos Ahora vais a ver Lo que hay que hacer Para cargar la RAM Le decimos que no Y ahora toca que cargar La Memory Car otra vez Bueno La RAM Porque primero se carga Una cosa Y luego la otra Hay que cargar esto Se resetea Y ahora ya Continuas con tu partida O te creas tu partida Vale Ya hemos vuelto Oh Dios Vale Y ahora me tengo que Cerciorar Que estamos grabando Estamos grabando Sí 41 minutos Ni tan mal Vale Había que Volver por la derecha Para algo No Ya podemos ir al boss Directamente Oh no Es una araña Que me hará Me hará cosas Y por aquí Y por aquí no es Oye Y el mono Vale Sigue ahí Está todo colgado A ver A ver los objetos Tenemos la ucaea Ya Que si Que si Ya tenemos todos los monos ¿No? En principio Monete Ok Donkey Kong Que si Que sois muchos Vale Haced lo vuestro Esto no se puede Esquipear Yo por mi Todas estas escenas Fuera Randy Ah por cierto No os he enseñado El traje Zora Bueno Lo veréis Porque luego de esto Vamos a hacer El templo Zora También habría que hacer El gorón Vamos por partes No todo en un momento Let's go Esto es la llave del boss Definitivamente Es el pause Ah el otro escudo También lo tenemos Este no A ver Que lo mire Bueno Ahora toca Cinemática Ah no No le tenemos Creía que lo teníamos Esto lo voy a encender Porque Hay bichos Por cierto El bicho Que hemos conseguido Aquí Habrá que llevárselo A Murray Pollard No se como lo ha hecho Pero lo he hecho Había que darle Con Con esto Ha salido Muy raro Y ahora hago así Y se lo lleva Directamente Facilito Oh no Es un super monstruo Que podemos hacer Ahora viene Ahora viene un mono ¿No? Hombre Aquí no hay bichos ¿No? No Hay que esperar Al mono Te enseña el culo En plan ¿Quieres esto? Yo tengo A ver mono Y solo tengo Que apuntar Al de en medio ¿No? Es la clave ¿Qué haces? Mono inútil Y ahora este ¿Por qué se la acaba? No entiendo este combate Voy a poner yo De las mías Por si acaso Era al revés Todo el rato Mono de mierda Oh Te has comido Una bomba mía Vale Primero a este Y luego a este A cuánto le quito Con la espada maestra One shot Oh no Va a tirar líquidos Corre 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 ¿Quién quiere una bombita? ¿Quién quiere una bombita? ¿Tú quieres bombita? Pues toma A ver A ver No Me he hecho mal Otra vez Y ahora Ahí se Y esto ya es one shot ¿No? ¿Qué esperabais? Con la espada maestra Está a tope Oh no Se ha secado 50 rupias En serio El templo entero Para 50 rupias Bueno Bueno nos hemos llevado Bueno nos hemos llevado una caña Y un bicho Vamos a entregar el bicho Ahora Era maligno Oh no Era maligno todo el rato Y esto que van a ser Pues eso 10 rupias 5 Sombra fundida Sombra fundida Ojalá 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 Vaya estafa Vale Nos piramos de aquí Un templo menos Next Guardar la partida Si Vale Nos dejan aquí Y aquí ¿Y aquí qué hago? Ah igual está la La desgraciada Esta en el charco La que en teoría Os pensáis Todos que al principio Es celda Pero no es celda Porque celda es otra ¿Cómo se llamaba? Ilia No me acuerdo Pero vamos Me refiero a la fumada Esta que siempre está Con el caballo En el charco este En inglés Creo que es Ilia Pero sin H Y con I latina Aquí no hay nadie Entonces nos piramos ¿Dónde? Os preguntaréis A entregar el bicho Fijaros en el tracker Tenemos cositas Nos faltaría El tirachinas Pero el tirachinas Teniendo el arco ¿De qué sirve? Pregunta No hay nada Que tengas que usar El tirachinas Específicamente Porque las arañas Me las he ventilado Con el boomerang Si Es un objeto inútil Ahora mismo Vale ¿Dónde estaba Mary Paula? Mary Paula Hacemos un poquito De castillo De Hyrule Lo que sería Un poquito Un poquito Muy Muy poquito Por los jijis Hello La maripola Tintín Ah era este ¿No? La cochinilla ¿Qué nos das? Danos algo guay Oh dios La bola Con pinchos Vale Pues tenemos Tremendo de aire Que nos sirve Que flipes Se ha portado bien Mary Paula Con el bicho ese Nos podría haber dado Mierda Pero Grande Mary Paula A ver ¿Qué objetos tenemos? Nos faltan cosas Voy a entrar en la taberna Por si hubiese algún evento De esos fantasmas Ya visteis en el video anterior Que cuando hay eventos Suceden Pero no están los personajes En el sitio Es en plan Oc Si esta insiste Con que vayamos A la montaña A la muerte Bueno Al pico nevado Vale Vale Pues nos piramos No No nos piramos Vamos a hacer un poquito De De Templo Del canon Pero un poquito Lo que nos de Los items Osea Si nos faltan Las garras No vamos a poder Seguir Y creo que Necesitas Todo En ese castillo Y porque Hay un man Cantando Aquí Y este man Oc Están ahí A su Maldita fiesta No Vale Entramos aquí ¿Por qué? Porque puedo Esto es empujar ¿No? Si Así os creéis Que me voy a pasar El juego ahora Y es mentira Solo venimos Por puro malujeo Buen día Oye Esto no One-shot A estos Ahí está Eh No veo Dios mío Golpe de gracia Joder No se puede Hacer nada Vale No tenemos Mapa Entonces no sé Donde va a haber Cofre Mal ahí Voy a poner Esto Oh no Vale Esto no hace Nada No los puedo Tirar Pero bueno Cuanto tanquean Estos bichos Y si No disparan Aquí No No son tan Bobos Como para explotarse Vale Aquí había Gorrinos Eso está bien Gorrinos Si Vida No A ver Te montas ¿O qué? Mierda Vale No se caen De ahí arriba Si exploto Eso Mal ahí Joder Cuanto bullying Vale Esto En que consiste Ahí tengo El boomerang Lo podría usar Vale Levanta cerdo Literal Vamos a ir Para atrás Por si Hubiese Un cofre Au Tocotoc 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 Esto de aquí Aquí habrá un cofre No parece Bueno Dejamos aquí Al cochinillo Que haga Lo que quiera Y ya que tenemos El boomerang Lo vamos a usar Aquí Pero no he visto Ningún triste Cofre Me sorprende Vale Esto como sería Hay que hacer La trifuerza No con Vale Te pone aquí Una especie De ese Pero al revés Entonces Entonces Sería Sería Pim Pam Pim Lo he hecho mal Sería Pim Pam Pim Pam No O es el lado Abajo Si es el lado Abajo Mierda Ahí Pim Pam Easy Clap Y todo esto Solo para un cofre Ya puede ser El cofre El mapa De la mazmorra Y cuántos cofres Me habré dejado Por aquí Son los speedruners Sabéis que Sí Que speedruner Y todo muy rápido Y te pasas el juego En seis horas O siete Pero claro En la pantalla Anexa Tienen su mapita Con su ubicación De todos los cofres Y van mirando Ahí En plan Oh Aquí hay un cofre Pero no le veo Y saben que hay un cofre Porque lo están mirando Sos trampa Cabrones Cabrones Que yo respeto Poneros ahí Sin guías Ni mierdas Eso es lo que debería Estar haciendo yo Mirando una guía Porque yo he jugado Este juego Una vez Joder Con el bullying Oh dios Me han matado Es que yo Este era el último ¿No? Sí Vale Dime que hay un cofre Aquí Bueno Hay flechas De todo menos vida Eso sí Un corazón Vale Y aquí igual Un combate ¿Contra qué? Vale Esto se va haciendo Más pequeño Cada vez ¿O no? Ah bueno Mira todo lo que viene Por aquí Me carga Uno de tres Dios todo lo que viene Por suerte Soy el putísimo amo De la espada maestra Y vamos barriendo Todos muertos ¿No? ¿Qué esperabais? Aquí habría que venir Con más vida Eso está claro Bueno Un corazoncillo Y ahí hay cosas Y seguramente Hay agujeros En el suelo Aquí no hay ninguna Encerrona Ni nada Agarrame esta Vale Vamos con cuidado Que esto tiene pinta De ser una maldita Trampa Sí Tiene pinta De zona De combate Ahí nos va a aparecer Un boss Que flipas Rupia naranja Bueno Bueno Si hay un boss O lo que sea Ahora volvemos Porque hay que dar Toda la vuelta No No Go for it 20 Fletches Y en el otro lado cabía No he mirado, a ver si había el gofre aquí No Hay uno ahí y ya está y para de contar Pues nada, vamos a ver el combate Oh no, que inesperado, un combate Contra el puerco este Hay que echarse para atrás que esto te reventa Que parece que no Vale, a ver, hazlo tuyo Dark Souls A ver, que vas a hacer Bueno, hace lo suyo y me mata Eso está bien, ¿no? Yo me voy a pirar de aquí Que este man nos revienta O por lo menos tener algún tarro con Con hadas Algo de eso hay que tener Vale, nos miramos Ya hemos cumplido aquí Hemos pillado cofres Seguramente ese man es el que nos da la llave Para poder entrar al templo Al templo templo Que estos son los jardines Que claro, tú ves el jardín Y dices, claro, aquí es donde estaban los guardias En el ocarina Que te echaban fuera si te ven Pero en HD Bueno, HD En Remake Vamos a decir Y vamos a ir al templo del agua, ¿no? Primero vamos a ir a Cacarico a curarme En el charco de agua Y deberíamos volver A sitio donde haya que usar el candido Pero bueno Y ya tenemos la bola Lo cual significa que podemos ahorrar en bombas Con la bola de pinchos Con el de Y ya tenemos la bola un palito Vamos a subir Un palito Tip! 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 Vale, ahora donde estaba la entrada del templo Por cierto, me voy a poner el traje sobra Y aquí creo que proceden flechas bomba Y botas ¿Veis? Puse el traje entero de color rojo Excepto las aletas, que se las puse rosa Porque como el rojo me parecía muy rosa Más rosa que el rojo Digo, pues voy a probar el rosa Y así en un mismo traje vemos la diferencia de colores Y esa es la idea Y ahora tenemos bombas submarinas Para el templo este La puerta está abierta Ya sabéis que hay una corriente de agua Que sube la bomba submarina que pongas aquí Y te abre esto Pero vamos Abierto y ya está Y a chuparla Vale, pues templo del agua El favorito de todo el mundo Bueno, este es mejor que el de la ocarina Creo Aunque este Si nos ponemos tiquismiquis Creo que es más largo Que el de la ocarina O por ahí andarán El tema templo Ya sabéis que es un poco agobio Pero hay que hacerlos No hemos ido a Kakariko A ver el evento Si es que hubiese evento Si es que hubiese evento Que yo creo que el evento es cuando te pasas El templo del fuego Pero bueno, eso ya lo haremos después Rupias y rupias Y después de las rupias, más rupias A ver, andas o no Tremendos bichos que hay aquí, ¿no? Se están juntando Y se están haciendo aquí un super boss Vale, cofres abiertos Aquí no nos dejamos una mierda Nos piramos Oh no, se ha caído ¿Qué habrá que hacer con el resto? Pues igual Lo mismo, ¿no? Que se caigan Hay un cofre allí, ¿no? ¿Veis las típicas arañas azules De los templos del agua? Ay, ¿cómo le saben? ¿Cómo le saben? Al reciclaje Al que nos da este cofre de mierda Oh, es el escudo de Ordon Un gran Ordon En comparación con el que tengo Pero gracias Os recuerdo que tenemos la caña ¿Qué es la caña? Al que hizo mal Vale, templo del agua Ahora sí Viene la putísima rayada El follacráneos El revientamentes El destruye cabezas Se escucha como alguien roncando ¿No? Vale, si yo grito a la vuelta ¿Qué puedo sacar en claro? Un cofre Oh, unas pipas Para el tirachinas Que no tengo Pero te dan munición A ver qué hay aquí Esto va a estar cerrado Es obvio Hemos bajado por aquí Pues lo lógico sería Por el otro lado El tipo por acá Ahora la araña esta Nos va a tirar La hija de puta Ah, pues no No hacer volteretas Escaleras arriba Aprendida la lección Vale, por aquí ¿Qué hay? La uca ya Vale, guay Y esto está Está cerrado Si hay que ir por aquí Si o si No creo Está abierto Pero no me soluciona nada ¿Qué hago? Mierda Cagué A ver Voy a cargar a esto Porque es muy pesado A ver Si bajo aquí ¿Qué ventajas tengo? Ninguna realmente Es lo mismo Es lo mismo de antes Vale, hay que ponerlo De tal forma Que podamos ir Por la derecha O sea que por aquí Estaba bien Ah, sí Ahora vamos para allá Esto estaba cortado Por los dos lados Así que eso Es lo que yo quería Un cofre El mapa El mapa Y nos fuimos En un Acabamos Vale Aquí se viene Ya se viene Una Y dos Y nos fuimos En un Acabamos La una ¿Cómo se camufla Con este traje Rojo-rosa? El pinche link Vale Si no empuja Nada Es que no he tirado Esto Claro En el ocarina Eran chorros de agua No había Plataforma En la que pisar Era puro agua Era un poco falso Sí Pero en este juego Como que lo corrigen Vale Y de aquí Nada más ¿No? No hay una puerta Que pueda ir Claro Al no haber gancho Me juego Porque allí No puedo llegar ¿No? No Aquí ya hemos hecho Lo posible Oh no Es un bicho Que nos persigue Y no hemos conseguido Ninguna llave ¿No? Ah sí Uy Que ar Vale Ahora que habría que hacer El 180 Claro El mapa No te va a indicar Las puertas Cerradas Sería esta Sería esta Oh no Nos persigue Tiempo del agua Tan 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 Vale. Esto es para abrir la puerta. ¿Y esto? Vamos a entrar aquí, a ver. Aquí daba igual la puerta que escogiese. Igual no tanto porque necesito una llave. Claro, esto es para salir, no para entrar. Casualmente. Vale, pues ahora al darse toda la vuelta, ahí no me voy a poder enganchar. Un Lizalfos aquí esperando, no será esto Ocarina of Time. Había que hacerlo. Hay que darle a guardar la espada en un momento concreto del Truron. Claro, eso en su época era Jesucristo. Decía, hace cosas con la espada. Pero en verdad es una gilipolle. Esa postura es la de las más bros, no? Cuando ganas. O era del... Venía del juego este. ¿Cómo se llama? ¿El Soul Calibur? ¿Puede ser? Soul Calibur 2. De Nintendo Game Kit. Yo era Mine Link. Y vosotros también. Da igual cuando leas esto. Vale, aquí no hay cofres, no? No. Hay pura enredadera. Aquí era donde te resbalas, no? Básicamente. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Si. Yo cantándome a mi mente. Porque el templo del agua siempre es una mierda. Da igual en que celda escuches esto. No? El templo del agua siempre es el peor. No? Y el del hielo. Si hay hielo de este, que tienes que hacer puzzles. Arrastrando un bloque de hielo por el hielo. Y hacer... Ahí, calculations. para pulsar botones y demás, eso es una mierda pero bueno, es una mierda que funciona te lo meten hasta en los juegos de pokémon vale, minicofre tell me what it tenemos la zarpa no meta la zarpa, yo la meto vale, al final no hemos ido por la campiña de Hyrule haciendo nuestras cosas vale, ahí hay un cofre, ah, puedo usar el gancho como, teniendo el gancho esto, si no te das cuenta a tiempo, te vas a la puta ¿por qué no se engancha? no se engancha, es en la otra no se engancha, esto es una mierda no me jodas que esto no es un enganche ah, vale, ya decía yo digo, será puro atrezzo un cuarto de corazón con los tres que había por la campiña de Hyrule sería suficiente a ver, déjame un par bicho voy a pulsar el botón y a pirarme ah, claro, había que usar las botas, puede ser para no resbalarte aunque te vas a resbalar igual ojo si viene el agua aquí la cosa es que no había que hacer nada hasta llegar aquí o aquí, ¿qué? vale we got y la cadena, ¿por qué seguía por el suelo? me gustaría tener la brújula porque no me sé los cofres de este templo eh, caen cosas oye, aquí no había un atajo por mucho muro que haya no se podía trepar o algo así no aparece ah, bueno, te puedes colar vale, vale ¿y para qué me voy a colar? esto sigue más cerrado que yo que sé vale, no hay un enganche o algo o igual se lo había pero no lo he visto y como no lo he visto me doy la vuelta me da igual vale, y esto ahora gira, gira y yo juraría que aquí había un cofre también o en una sala igual seguramente haya muchas salas que son iguales que son lo que toca los cojones de los templos no, es que esta sala ahora en vez de un engranaje tiene dos vale, es la misma mierda si me disculpa oh no, está subiendo de nivel del agua vale, y ahora hay que usar el gancho obligatoriamente y ahora vamos a investigar aquí me puedo subir y aquí espero que haya suficiente agua ahora mismo como para abrir esto que será la brújula bueno igual no era la brújula pero tenemos esto ahora mismo vamos a ver que hay por aquí paso vale, y esto no gira vale, y esto no gira, ¿no? bueno cague y aquí y aquí que pretendo el juego que haga vale, voy aquí y ahora que al cofre me puedo enganchar no, ¿verdad? ocarina of time 1 toilet princess 0 oye, ¿por qué se me equipa este escudo si es una mierda? vale, igual tengo que bajar así tranquilamente 20 flechas nadie las quiere no es imbécil pero bueno le vamos pillando al tronky me puedo tirar, ¿no? de una y no me hago daño vale, guay y ahora where vale, era aquí donde había un cofre pequeño vale, eso es para salir y como lo llevo allí así o sea, no hay manera la manera será por otro lado que susto las alertas macho ¿cómo se puede bajar el volumen? se les puede bajar el volumen, ¿no? anda, que también la alerta que pongo yo que yo en plan no baje, no baje ¿qué haces? creo que se puede pero igual desde otro ángulo al que he visto que se puede enganchar hay uno let's go por lo menos me curo que no es poca broma ¿cómo se camufla con este traje? es perfecto para este templo vale, aquí what primero esto ah no, si tenemos el gancho sigil vale, ahí está aquí y que más aquí que procede tiene que haber otra otra de estas, ¿no? aquí me podré enganchar vale, ahora como subo ahí que el man no se va a enganchar que el man no se va a enganchar ah, claro, pero tengo el gancho toma, bicho ah, que son dos vale, pregunta sería ¿cómo atravieso esto? y esto ¿a dónde lleva? ah bueno, vamos a abrir esto con lo importante let's go vale, se les puede destruir con el gancho fácil y sueltan dinero no sé por dónde ir concretamente o sea, ¿para qué hay este charco? si no tiene salida a ver es que no veo cómo salía ah mierda por dios pues nada I have no idea ah, claro habrá que engancharse ¿no? arriba esa es aquí hay cofre no hay que me engancho hay que me engancho un, dos, tres, cuatro boom y esto debería cargármelo porque si no me empujan ¿no? desgraciados water temple vale, ya puede haber algo interesante aquí y ciclap vale, otro cofre más que hay que pillar antes de activar esto ahí oye, ¿por qué no llega? no voy a poner las botas y ese hola, brújula brújula vamos a mirar el mapa a ver si nos hemos dejado cosas sí sí, sí, sí pero podemos ir ahora por ellas ¿no? joder hay un montón de cofres y ciclap oye, ¿por qué no sale el agua por aquí? ah, claro que no he utilizado el el gancho para abrir esto a ver ¿puedes girar para allá, Link? sí, quédate esta vale vale, y ahora esto va por dos lados y en los dos lados hay cofre GG claro, aquí ha subido el nivel del agua como es obvio pero lo que no sube es la forma de pillar ese cofre me cago en todo he sido baiteado vale vale, ¿por dónde habría que salir? hey, ¿este? ah, vale, vale es por allí espirididom dam 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 yes, yes, yes basta oh, no eran flechas vale pues ahora toca por el otro lado que hay que usar el gancho y si es un agorino y son lagartos y el ciclac vale, este man puedo sudar de él una libélula esto es para maripola para que nos coma toda la no espirididom basta stop vale, aquí como lo hacemos y pues hacemos así y pues y luego a este templo había que volver teniendo la doble garra porque hay un cofre que no puedes pillar si no tienes la doble garra eso era una putísima mierda vale, ¿y cómo le llevo ahí? o sea, no parece que de un salto vaya efectivamente será que tengo que engancharme desde otro lado no, ¿verdad? si, lo hemos hecho antes, ¿no? y luego de aquí ¿a dónde? claro, ahora lo de abajo gira es la cosa hostias no seré yo el putísimo amo 3, 2, 1 y ahora te bajas así en plan barra de metro plan próxima parada la casa de tu abuela ah, claro que estos son mierda son dos distintos me tendría que haber bajado ahí engancharme al otro a ver si le sé al timing hay que fijarse en la sombra 1, 2, 3 1, 2, 3 1 menos y esto voy a bajar todo lo que pueda para que no se me acerque el bicho ese que viene, que viene chúpate esa vale, aquí solo hay un cofre y aquí hay un huequito en teoría, será por arriba que como lo llevo, no lo sé pero había una parte en la que había que poner bombas submarinas y no sé qué por allí me podría intentar agarrar vale, es por debajo por acá vamos a intentar pillar el cofre como es obvio no sé si es por arriba o por abajo o qué putas mierdas claro, no hay hueco aquí esto como tiene varios niveles entre los propios niveles, vale, vale, hay que poner una bombita casualmente hay bombas aquí a ver, déjame en paz, bicho oye, ¿dónde estoy yendo? tres golpes para romperle la campanilla esa vale, where is my chest ah, es en la siguiente sala no jodas no era aquí sí, aquí hay dos pero en la parte de arriba este una ropia de shit claro, he vuelto al principio, ¿no? con la tontería aquí tiene que haber un boss o algo, efectivamente como hacer y que me da aparte de un poquito de cero está mirando para arriba el link entonces significa que y aquí no había que usar las botas plan ah, claro lo que había que hacer es colgarse así y esto es la llave del pause a ver si me conviene hacer safe quit diría que sí, ¿no? hacemos un safe quit de toda la vida es que luego volver a pata es un coñazo sería lo recomendable o sea, no te recomiendan que los randomizer estos de Twilight Princess te pongas aquí a hacer reset innecesarios porque se puede liar os recuerdo que estamos en la versión la primera de todas voy a cargar esto primero por si acaso o sea, debería estar cargado la primeraRA sonora sonora Vale, volvemos al principio del temple. Ahora tocaría que volver a toda aquella parte que no podíamos hacer nada porque no tenía el gancho. Ahora sí lo tenemos. El cofre de la lámpara central, podemos ir. Ahora no sé, no tengo idea de dónde hay que mover el agua. Ah, puedo ir al boss directamente si quiero. Vale, tendría que estar en el lado opuesto. Tremendo de lámpara. Bueno, vamos al boss directamente y a chuparla. Aunque basta que no pille esos cofres para que el juego diga. Oye, crack, máquina, mastodonte, león, pantera, fiera. Que te has dejado ahí un algo importante para el corazón, te curan, eso está bien. Ah, que no tengo botes. Se viene el Twigwinga ese, como se llame, del Wing Waker, pero acuático. A ver, aquí que deberíamos usar. Bombas. La garra está claro. Oh, es el mismo de Ocarina of Time, no me jodas. Por eso digo, lo que pensé en 2006, lo pienso ahora, que lo estoy rejugando. Que esto es Ocarina of Time Remake. A ver, no, obviamente, porque te has metido el tema del lobo, pero si le quitas el tema del lobo, la mierda de recolectar el mundo oscuro y no sé qué, y tal y cual, podría ser un remake de Ocarina perfectamente. Vale, tenemos el gancho, ¿no?, pues puma. Oh, wow. Eh, ¿yo para qué quiero esto? Ah, es son para despistar, ¿no?, para que no hagas así. Ojo, que hace saltos debajo del agua. Goti. Vale, ¿y ahora qué? Segunda fase, pero no entiendo. Oye, está muy alto, ¿no?, el juego. Bueno, me la pela. Me la pela punto con ahora que había que nadar, ¿no?, y hacer uso de nuestras skills. No recuerda al mismo boss del... una mezcla entre el Twinova ese del... del Mayoras Mask con... con el bicho del Templo del Agua del Ocarina. Vale, ¿y ahí cómo le doy? Pregunta seria. Se va a parar en algún momento. ¿Qué dice, Mirna? Sí, no, sí. Sí, que haga lo mismo que antes. Ah, intenta como auto... auto apuntarse. Y ahora le hacemos la del... vale, la de Salgo de Colossus. Es como que te vienen tres juegos de mente. O sea, te vienen a la mente, que diga. Bueno, de mente es la idea también, ¿no? ¿Qué es? Shadow of the Colossus, Overeign of Time y Mayoras. Vale, ¿y ahora qué? Esto es corto. No llego. Vale, primero habría que nadar rápidamente. En versión speedrun. Ahí está. Ah, que tengo que darle el golpe de gracia Era con el A Y le he dado al B todo el rato Pues sí, me han venido a la mente Esos tres juegos ¿Ya se muere o hay segunda fase? No hay segunda fase con Usando bombas de agua Submarina de esas Estaría feo que un boss te obligue a tener bombas Aplausos Se echa de menos que el Link se ponga a saltar estúpidamente Como en el Wind Waker Eso le da un toque de alegría y satisfacción Pero aquí como todo es emo y todo es dark No sé qué me ha dado Pero bueno Nos vamos ¿Por qué me dan siempre 50 rupias? Segundo templo y es el que más asco le tengo del juego Bueno y vosotros también No os engañéis Nos dan 50 rupias Por favor, mina Aquí ya volveré Si me sale los cojón Los cojón Es que he visto en Twitter hoy Que si dices palabrotas te van a desmonetizar los vídeos A mí no me afecta pero mejor evitar O sea, Vegetta777 tiene que estar ultra feliz Porque a él no le van a desmonetizar los cojón Porque a él no le van a quitar ningún vídeo No dice palabrotas A lo máximo que dice Es el me cachis en la mano O el vídeo de Luzu ese Me cago en toda tu familia muerta Y el otro que eres padre Y dice Anda que no hay padre Está gracioso Vale, nos piramos de aquí Vamos a Kakariko A ver si nos dan algo Vamos a ver Claro, los protagonistas De las secundarias Y todo eso Son estos tres La tía que había aquí Ya se ha pirado Eso para empezar ¿Y tú qué me das? Vale No me da una shit Y el Tobías ¿Y ese quién coño era al final? No me ha dicho que está En el cementerio Vamos a verlo Aunque creo que había que darle una carta O algo así La cual no tenemos ¿Veis? Esos son los objetos que Que hay que buscar también Porque son útiles para Ese tipo de misiones Y este Gil No sé si me va a vender algo más Igual hasta que no me pase El templo del Goron ¿No? A ver Gil Vale Vende bombas ¿No? Ya está ¿Qué esperaba ir? Habría que ir al templo O sea Al pico nevado Ahora que tenemos El Mangual Ese Como se llame A ver Caballito No tengo ¿No? Tengo que ir a pata A todos lados Tututututum Tututututum Vamos a hacer Ah Claro No estoy Gran puente de Eldin A ver Vamos a hacer Los agujeros Que me dejé Y que había que usar El candil Es que claro No son pocos Los sitios donde hay que usar el candil Aquí ya tenemos el gancho Podríamos hacer cositas Como pillar eso Vale Ese va a empezar Va a pillar Aunque tienen mejor puntería Que yo Los cabrones Uno más Y un contenedor entero Que tenemos Vale ¿Dónde estaba el agujero? Este era uno Pero creo que este no era Aquí ya abrimos eso Nos tiramos No hay nada Era otro que había por aquí Bonitas vistas Por cierto Del perro Nos ha dejado claro Sus intenciones No me vais a dar Soy súper rápido Mira, mira Ahí también podemos hacer cosas Madre mía ¿Dónde estaba el manchurrón? Es que de lejos no se ve Era en una zona verde Eso está claro Esto es inmenso 50 rupias Puede ser Rupia púrpura Rupia púrpura Seguro que si veo la mancha Ni la voy a ver O sea, si me cruzo con ella Que diga Era Por la parte media Por aquí, ¿no? O sea Se veía el puente Aquí puede ser O sea Se veía el puente Pero no sé yo Si era cerca o lejos Del puente Eso se puede romper Con flechas No, ¿verdad? Que se ve mejor En caballo Tienen más altura Vale Voy a tener que mirar El vídeo A ver JIN 999 Lo que comenta Lo que en tu pantalla Se mueve tal Comentarios Vale A ver Más por aquí Aquí debería estar ya viéndolo Es detrás de este charco Aquí Hola Me siento engañado Aquí Joder A ver Candil No sé si matando A todos estos imbéciles Darán algo Joder Joder O sea Me ha hecho spoiler Ah bueno Harán 5 bombas De mierda El gusano Creo que eso Se podría usar de cebo Para algo Puede ser Claro Si tuviese un tarro Podría pillar el gusano Nada Tremendo fail Vale ¿Dónde más Se podía usar El candil Para un cofre? vamos aquí por si nos diesen algo los Zora no lo se y si no pues ya abrimos por lo menos el camino hasta el pico nevado que se puede usar teleporte a ver esto es más dudo que nos den algo y que hace ahí el cartero esto no da nada ah bueno aquí sin ir más lejos hay un candil es una antorcha que diga ah en cacarico había otra pero esa ya la abrimos en el cementerio oye guarda esto que gasta ¿qué es esto? ¿qué es esto? rompe yelmos otra técnica aquí no hay una mierda si rompo eso no va a haber nada vale nos piramos de aquí estos cabrones hemos salvado el templo del agua hemos matado al boss y se las pela y se las pela claro con este traje no puedes acelerar por aquí había un zona de estos de la puerta que te daban algo una señora si soy salma que si que hay un monstruo que no se que oh otra hormiga ya tenemos parejita o no teníamos la hormiga bueno ya iré yo a mi manera mira chequeate esta te lo voy a hacer en your face mala faca me puedo teletransportar ¿entiendes? vale aquí podría hacer snow pero me voy a ir para atrás ¿por qué? os preguntaréis porque hay una una estatua de estas de los Eika y podemos aprender una canción ¿canción para qué? para el lobo voy a poner esto oye igual aquí hay que usar link globo ¿no? ¿qué haces? y Ociclap alma de Spectrap que creo que había que entregar 20 ¿no? ¿cuántas tenemos? 8 estás tú que te farmeas 20 a un candeo cofrecito dame algo importante otro bicho pues maripola se va a hinchar que he hecho si le doy a los dos gatillos a la vez sale esa mierda oh no vale ¿por dónde estaría? igual no es ni aquí o si voy a seguir esto no con mucha fe pero esto creo que es para volver y eso es para volver o sea cabe lo hice al revés ah es aquí vale estaba bien esta canción esta canción no me suena ni de ningún celda no son referencias a ocarina o mayoras o mayoras o sea escucha esta canción esta ¿cuál es? si nos ceñimos a la línea temporal esa que se han inventado porque suena como a wind waker un poco mi pregunta es ¿por qué no sale en el mapa? ¿dónde está? joder vale está en cacarico vamos para cacarico let's go y ya poco más vamos a hacer hoy porque madre mía llevamos dos horas y pico mañana pues intentaré hacer el templo de los que se puedan en verdad debería ir al pico nevado y al otro al de los goron sería el segundo templo pero bueno aquí el orden va como me apetezca luego para poder usar ah podríamos ir al cielo también what the fuck a donde los uca pero bueno eso ya será otro día a ver hay que pillar los cofres de jairu sobre todo vale tajo relámpago otra técnica que va gg vale enséñame cosas nos vas a enseñar lo de siempre si no oye que tengo que hacer ah vale tengo que esperar a que ataque a él no vale vale y ahora que hay que hacerlo con la espada envainada ese ataque lo veo yo absurdísimo porque tú cuando entras a pelear entras con el arma ya en la mano pero bueno será el tajo ese de como se llama el tajo que hay en brezos de guay si vas con sigilo y eso mandoble volador madre mía o sea es el ataque en salto de toda la vida ah bueno no me acordaba yo de estos ataques la verdad o sea lo típico que aprendes 80 pero utilizas 0 o 1 y el tirachinas se verán otroce de estirco pero bueno ya lo tenemos nos faltaría pillar el el disco y el el bastón pues nada yo creo que lo vamos a dejar por aquí que ha estado como muy denso este episodio con tanto templo pero bueno es lo que hay hemos hecho el templo del agua nos lo quitamos de encima así que nada espero que os haya molado si es así dejar like compartir todo eso y hasta la próxima crrrrr 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 crrrrrr